Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos y lleneros de suertes extraños, propagados en humos y brillos y a más rabios resucan canciones de un jardín arrollando su trino y en la mano un manillo de un tambor, un borracho cabildo de allí desgastadas paredes que miran sin favor, sin asombro las cosas de un reloj que hizo el tiempo y rayos, con pasados espejos que invitan otra vida que corre por la misma, mayonitas que caen en la niebla la soledad con el alcohol suelta un guión que fue el aire del alma voló suscríbete al canal Es buen noche conversa en silencio Sus palabras de vino y tabaco Cuando llueve las sombras florecen Desolados besos de papel Los amantes se buscan en el mar Náufragados de ausencias preguntan El destiempo después de la sangre La vento de mar y la luz La soledad con el azul Suelta por Dios El mar y el aire del alba voló La soledad La soledad La soledad El mar y el lugar Que el rey De el alba se ver Ya me vuelva a brillar Con este viejo en tu ayer La que nunca morirá Gracias por ver el video.